Les saludamos con afecto y con gran alegría, es un gusto servirle a través de la radio. Le acompañamos hoy en las Voces Informativas. Marisa O'Farril. Y Roberto O'Farril con Roberto Pérez Armenta en los Controles Operativos. Marisa, ¿cómo te va de calor? Ay, pues más o menos. Y de la vida y del amor. Digo, bien porque en otros estados está más fuerte. Sí. En Cancún, Mérida. Y más que va a estar. Sinaloa. No, 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 ahí sí son unos calores tremendos. Bueno, pero ya, relax. Disfrutemos el calor. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a solerar la azotea. Bueno, mejor vamos a solerar el mar. Hoy estará aquí en los estudios el gran físico Adolfo Orozco para hablarnos, fíjate, del juicio a Galileo Galilei. Hay quien dice, es que quemaron en la hoguera a Galileo. Pero, primer error, nadie quemó en la hoguera a Galileo. No murió en la hoguera, murió de viejito solo ahí en un castillo. Y entonces, ¿por qué se juzgó a Galileo? Es cierto eso que él dijo y sin embargo se mueve y todo esto. De esto hablaremos hoy aquí en el estudio con Adolfo Orozco. Pero antes... Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico, elpulsodelpapa.com Ya estamos de regreso en estos servicios informativos de Ver y Creer y ya está aquí en el estudio Adolfo Orozco. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en geomagnetismo. Es también el presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Es un hombre de fe y es un hombre de ciencia, es un científico. Pues ya está aquí para hablar sobre Galileo Galilei y el juicio que le siguió la Santa Inquisición. Dicen que murió quemado en la hoguera. Entonces, ¿en la hoguera no murió? No, no, desde luego que no. ¿El Papa lo sentenció? Ni el Papa lo sentenció. Galileo siempre fue católico. No solo no renunció a su fe católica, sino que además escribió que si algo de lo que él escribía iba contra su fe, se diera por no escrito. No fue un católico ejemplar. Tuvo hijos. Como tú. Con una mujer que no se casó con ella, pero él siempre fue creyente y tuvo muchos amigos y muchos enemigos dentro de la Iglesia Católica. O sea, no fue un problema de la Iglesia como conjunto contra la ciencia. Fue, en el mejor de los casos, una, llamemos de pequeña guerra civil interna de la Iglesia, porque Galileo, entre otras cosas, era un agente muy inteligente, muy hábil para debatir, pero muy agresivo, muy fuerte en sus comentarios, entonces se habían generado muchos enemigos porque él no coincidía con la interpretación aristotélica de la naturaleza que se basaba todo en pensar. Él pensaba que la naturaleza había que estudiarla en la naturaleza. Con experimentación. Con experimentación. Y eso le atrajo muchos enemigos porque en general, pues, todos eran aristotélicos en su tiempo y se basaban mucho en la autoridad, en lo que decía Aristóteles, o en medicina lo que había dicho Galeno o Hipócrates, y no tanto en la experiencia, en la experimentación. Y él se iba a la experimentación y vio que, pues, en realidad mucho de lo que se creía no tenía sentido, que los objetos no caen más rápido, los más pesados no caen más rápido que los más ligeros. Descubrió las leyes del péndulo, del movimiento en un plano inclinado. Descubrió muchas cosas en el cielo cuando apuntó por primera vez el telescopio al cielo, a diferencia de otras personas que no lo usaban para eso. Y descubrió las montañas de la luna, las manchas del sol, los satélites de Júpiter, que inteligentemente les llamó medicios para congraciarse con la familia Medicis. Y todo esto le hablaba él de un mundo. Él era florentino, ¿verdad? Él era florentino, pero trabajó mucho tiempo en Venecia. De hecho, estudió en Padua, ¿verdad? Pero básicamente trabajó primero en Venecia, luego en Florencia, bajo el patronazgo de los Medicis. Y él desarrolló, él no inventó el telescopio, pero él desarrolló el telescopio y le dio mucho más potencia de la que tenía. Y al apuntar al cielo vio que, pues, no era cierto lo que sea Aristóteles. El sol no era un astro perfecto, tenía manchas. La luna no era un astro perfecto, tenía montañas, tenía valles. Que Júpiter tenía satélites, como la Tierra tenía un satélite, como el sol tenía satélites. Y todo eso le llevó a crear la primera visión del universo moderna, que chocaba con la idea aristotélica. Que no solo la Iglesia, todo el mundo la creía en ese entonces, los católicos, los protestantes, los judíos. Todo el mundo creía en que la Tierra estaba en el centro del universo y el sol giraba alrededor de la Tierra. Tiene sentido, porque desde la Tierra estamos aquí parados y vemos como el sol sale por acá en la mañana y se pone acá en la noche. Entonces, el sol ha girado. El sol se mueve. Se mueve el sol con respecto a la Tierra. Nosotros no sentimos que nos movamos. Es como cuando vamos en el tren y vemos que los postes se mueven. No, quienes están en movimiento somos nosotros, los postes están fijos. El sol está fijo y quien se mueve es la Tierra. Así es. Pero todo esto chocaba con esa interpretación aristotélica. Y como se empezó a oler muy famoso, de hecho, su primer viaje a Roma fue un viaje exitosísimo. Porque acababa de descubrir los planetas, los satélites de Júpiter, todo esto. Y entonces lo invitaron a todos lados, lo recibió el Papa. Fue un viaje muy exitoso. Pero se creó enemigo, sobre todo dentro de los jesuitas. Y uno de ellos, Cachino, en un sermón público lo denuncia como hereje. Y entonces mete una denuncia en la Inquisición. Y la Inquisición tiene que investigar. Porque ante una denuncia hay que hacer una investigación. Pero la primera investigación fue muy simple. No hablaron con él, estudiaron lo que él decía y todo. Y lo único que pasó fue que en una entrevista personal con el Cardenal Belarmino, le dijo... Santo. Sí. Roberto Belarmino. Y el santo acaba de hacer de cara al santo hace poquito. Le dijo expresamente ante testigos que mientras no tuviera pruebas de que la Tierra se movía y el sol estaba fijo, no lo enseñara como una verdad. Bueno, sí, es cierto, Adolfo, en cuanto a alguien a quien no le gusta mucho la Iglesia, toca algún tema de ciencia, saca a Galileo, ¿no? Como, o sea, miren ustedes la injusticia que cometieron con él, ¿no? Cómo la Iglesia se opone a la ciencia y a la verdad de las cosas, ¿no? Es como una bandera falsa. Galileo. Pero toma como una especie de intento de la Iglesia de conservar el poder, de conservar el control de las conciencias, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esto, como te comentaba, fue una denuncia que la Inquisición investigó, que al final Galileo quiso engañar a la Inquisición, porque después de 1616, que es cuando le hacen esta, el cardenal Roberto Belarmino le dice, ante testigos para que quedara evidencia, de que no enseñara la teoría heliocéntrica como una verdad, que podía manejar como una hipótesis, como una forma de calcular los movimientos de los astros. Galileo respeta esta enseñanza, pasan los años, cambia el papa por un papa que era amigo de él, que lo admiraba mucho, al que había conocido muy bien. Y entonces Galileo se siente en libertad de escribir un libro que se llama, los dos grandes sistemas del mundo con tres personajes, una especie de moderador con dos amigos, uno que defendía el sistema heliocéntrico, que era Galileo, y otro que defendía el sistema geocéntrico, que de algún modo se piensa que era el papa, que además tenía el nombre de Simplicio, el Simplón. Ahí se llamaba el papa, Simplicio. Y pone frases que el papa había dicho en su momento. Y entonces sus enemigos toman esto para denunciarlo nuevamente ante la Inquisición. Galileo parece que todos estamos hablando de… Galileo no era un buen amigo. No, era terrible con sus enemigos, era… Pero amigo, digo, no era un buen amigo. Pero además, ese dicho… Oye, burlarse de su amigo el papa Simplicio. El papa la había escrito, la había dicho mucho antes de ser papa, cuando era cardenal, y él nunca pensó que él fuera a acordarse de tales cosas. En fin, fue una cuestión en la que más bien lo acomodaron sus enemigos, buscaron precisamente el conflicto, porque el mismo papa no había hecho nada. Pero cuando llega el momento de que Galileo quiere publicar su libro, donde defiende la teoría heliocéntrica, confiado un poco en la amistad con el papa, confiado un poco en sus muchos amigos que también tenía dentro de la iglesia, hay una peste en el centro de Italia. Entonces, no puede ir a Roma a tramitar el permiso de la Inquisición para publicar su libro. Entonces, él tramita este permiso con el Inquisidor de Florencia, amigo de la familia Médicis, en fin, un permiso así medio de amigos, y todo esto es usado por sus enemigos para denunciar a la Inquisición que Galileo había desobedecido la orden que le habían dado en 1616 de que no enseñara la teoría heliocéntrica como una realidad. Entonces, la Inquisición cita a Galileo para que le aclare las cosas. Galileo hoy tiene ya 70 años, está delicado de salud, no puede ir, entonces lo vuelven a citar una segunda vez, no asiste, lo citan una tercera vez diciendo o viene o vamos por usted. Entonces, ya Galileo va, se hospede en el palacio del embajador de Florencia en Roma y asiste a su juicio una vez por mes, más o menos, donde a lo largo de un día, una mañana, lo interrogan sobre su libro, lo que él opina sobre esta cuestión del heliocentrismo, del heliocentrismo, etc. Él contesta, se anotan sus respuestas, se regresa al palacio y al final, a la quinta sesión, pues ya tienen suficientes elementos, pero además sus amigos convencen a Galileo de que se declare culpable, de que efectivamente él, pues había apoyado el sistema heliocéntrico sin darse cuenta, queriendo defender el sistema geocéntrico y la Inquisición le pregunta, bueno, ¿qué pruebas tiene usted de que es la tierra la que se mueve? Porque estaban dispuestos la Inquisición a aceptar las pruebas científicas. La Inquisición era un conjunto de fanáticos ignorantes, todos eran científicos y además había muchos otros científicos, jesuitas y dominicos y teólogos que podían perfectamente conocer si Galileo tenía razón o no, y Galileo orgulló que las mareas eran el producto del movimiento de la tierra alrededor del sol, lo cual es falso. Las mareas son producidas por la luna. Entonces, demostraron que su argumento era falso y que quiso engañar a la Inquisición. Entonces, al final en el juicio, pues llegan a la conclusión de que es culpable, él reconoce su culpabilidad y es curioso que en su condena se dice que es altamente sospechoso de herejía, pero no se dice que sea hereje. O sea, no lo declaran hereje, lo declaran altamente sospechoso de herejía. Y esta condena es firmada por sólo seis de los miembros del Tribunal de la Inquisición, un séptimo no lo firmó y tres ni asistieron. O sea, que tampoco fue el juicio de la época. Y no fue sentenciado el Papa. No, el Papa tampoco firmó. El Papa estaba detrás del juicio, pero él no firmó la... Y no lo quemaron en un palo ahí en la uva. No, no, no. Lo condenaron a calabozo e inmediatamente conmutaron la pena a prisión domiciliaria en el palacio del embajador de Florencia en Roma, o sea, en un palacio. Porque Galileo era muy buen polemista, entonces supo defender muy bien sus puntos, los argumentaba, repetía, utilizó a San Agustín con frecuencia como respaldo de todo lo que él iba afirmando, lo tomaba como referencia. Describe con precisión por qué no se puede leer la Biblia literalmente en muchas cosas. O sea, como decíamos hace un momento, Dios no se enoja, Dios no se contenta, no te amenaza, sino son formas de hablar que los escritores sagrados usaban al escribir la verdad revelada. Pero todas esas formas de hablar, él entendía muy claramente que si iban en contra de lo que le decía la naturaleza, pues el experimento es el que debería valer, porque ahí estaba una verdad natural y entonces lo que se leía en la Biblia debía interpretarse. La conclusión realmente que yo sacaría de todo este tema es que finalmente el famoso conflicto entre ciencia y fe, si uno investiga, es un conflicto inventado a fines del siglo XIX. Oye, ¿no un poco antes con Charles Darwin? No, en realidad Darwin no quería publicar sus libros porque temía precisamente que se le diera ese enfoque antirreligioso. publica, porque ve que otros empiezan a publicar cosas parecidas a las de él. Entonces, él decide publicar todos sus estudios sabiendo que esto podía entenderse como una cuestión antirreligiosa. Él mismo llegó a una especie de escepticismo al final, pero nunca llegó a expresarse contra la fe y tiene algunas frases que dan a entender que él seguía siendo un creyente, aunque tenía duda de la iglesia anglicana, él pertenece a la iglesia anglicana. Y finalmente son más bien aquí, como en el caso de Galileo, las gentes que toman a la evolución como una ideología, no como un dato científico. Entonces, lo cometen en el evolucionismo y lo usan contra la iglesia. Si no surge esta falsa idea de que la ciencia y la fe se contraponen con Darwin, entonces, ¿cuándo es? A fines del siglo XIX, un escritor white, americano, se le ocurrió que la ciencia y la religión tenían que estar peleadas. Entonces, escribió un libro buscando hechos históricos donde hubiera un conflicto, pero que en el fondo no eran conflictos entre la ciencia y la fe, eran conflictos entre científicos y creyentes. Y este libro tuvo mucha repercusión, incluso fue apoyado por algunos grupos mazónicos. Esto se empezó a meter en las escuelas y finalmente hubo todo un movimiento en el cual se empezó a difundir este concepto de la oposición. Si uno ve ahorita en televisión, en los medios de comunicación masiva, en periódicos, en revistas, en general, hay una idea difusa de que la ciencia y la religión están en conflicto, pero que no es verdad. Pero hasta que viniste aquí tú, mi querido Adolfo, a demostrarnos la verdad. Gracias, querido amigo. Al contrario, Roberto, como siempre, gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu público y poder compartir estos temas. Pues siempre es grato hablar con gente sabia, como Adolfo.